Con un récord de 11 peleas ganadas y 5 perdidas como profesional, el antioqueño Sebastián Pitbull Piedraíta defenderá el título del Empire 9 en la pelea estelar el próximo 13 de septiembre ante el chileno Albert Lajaulita Bahamondes. Es un pelado muy joven, tiene prácticamente la mitad de mi edad, pero bueno yo creo que en esto no existe edad, en esto no existe edad, entonces nada, preparándonos como si fuera para una persona de 40, como si fuera para uno de 15. Y es que con 29 años Sebastián casi que duplica la edad de Bahamondes, quien apenas va a cumplir 16, lo que implica tener algunas precauciones. Es una persona joven, puede tener un tanque de oxígeno mucho mayor y bueno, él es alto, es una persona alta y tiene mucha experiencia pues también pateando, entonces ahí es donde uno de pronto tiene que saber que se puede enfrentar a esas situaciones con él. Empire se consolida como la plataforma número uno en Colombia para los peleadores que buscan abrir puertas en otras franquicias internacionales. El evento viene creciendo, viene creciendo sobre todo acá en la ciudad de Medellín, porque también se ha hecho en Bogotá, esta vez vamos a tener pues como, va a estar en un lugar muy muy seleccionado. La velada tendrá lugar en los estudios de Telemedellín, en total serán 14 combates, 10 de ellos profesionales. La velada tendrá lugar en los estudios de Telemedellín, en total serán 14 combates, 10 de ellos profesionales. Gracias.